Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas, y ha llegado un super mega ultra parche, Super Saiyan 3. Notas del parche, 5 de diciembre de 2023, hoy mismo, mientras grabo esto. Aún no ha salido lo que es la nueva temporada, que también saldrá hoy, pero de momento vamos a hablar de lo que ha cambiado el parche. Nuevas funciones. Creador de mazos, ahora es más fácil crear mazos nuevos. Álbumes, colecciona conjuntos de variantes para conseguir recompensas exclusivas. Y nuevos emotes, colecciona emotes a través de los álbumes. Han dado un incentivo más a pillar variantes. Debido a las celebraciones de las fiestas, vamos a realizar algunos ajustes en el calendario, bla bla bla. Para que lo sepas, los próximos dos parches están previstos para el 5 de diciembre, hoy, con todo lo que ha venido, y el 9 de enero, esperamos que lo entiendas. Actualizaciones generales, creador de mazo. No os voy a dar la chapa con todo lo que pone aquí, así que os lo voy a enseñar. El juego simplemente, aquí lo tenemos, hacemos un mazo, pongo un puto guas, y a ver qué hace con esta mierda, ¿eh? Un The Hood, estoy probando alguna mierda rara. Un Bast y una Gen Grey. Entonces, le damos a este botón y, en teoría, a través de un análisis de algoritmos complejos con derivadas integrales, nos completará el mazo según lo que mejor encaje acorde a lo que ya hemos puesto. Yo le doy, autocompletar el mazo, ¿sí? Armando mazo, qué chulano. Y este es el mazo. Me ha puesto como una especie de bounce, tío, con bestias. Espera, Gen Grey, Falcon, Werewolf. Atención, que me ha hecho un mazo infinito rango 5, como máximo, o sea, como mínimo. Lo de America Child, que veis ahí, ahora hablaremos de los nerfeos. Estoy chocante porque no había leído lo del America Child, y estoy viendo esto y me está dando un patatús. No quiero ver más, lo borramos, ¿vale? Pero esto es lo nuevo que han hecho de los mazos. Está bien, ¿vale? Porque si por lo que sea no sabes con qué... Esto también lo puedes utilizar cuando tienes todo un mazo más o menos hecho y solo te falta una carta, pues a lo mejor este sistema te pone alguna que digas, vale, pues con esto funciona, ¿no? Es una forma de facilitar la construcción de mazos, lo cual no está mal, no está nada mal. Álbumes. ¿Alguna vez has querido presumir de un conjunto completo de variantes? Ahora puedes hacerlo con los álbumes. Esto me gusta, ¿no? Como un álbum de colección de cartas, como el que teníamos de Dragon Ball y Pokémon, etc. Pues lo mismo, pero con variantes. Con una temática concreta, ¿vale? En este caso, los cuatro álbumes estarán disponibles en lanzamiento de esta función, entre los que se incluyen Villanos Venomizados, Dan Heap, Jim Lee, X-Men y Gala Hellfire. Creo que ahora mismo solo están dos o tres. El de Gala Hellfire no está, eso seguro, ahora los veremos. En el futuro habrá más álbumes. Si estamos en colección están las cartas, lo de siempre, y álbumes a la derecha, ¿vale? Nueva inclusión. ¡Pum! Aquí está. Estoy tapando un poco, pero no pasa nada. Tenemos los álbumes de Villanos Venomizados. Llevo dos de doce, solo tengo a Killmonger y a Kraven. Entonces, como en este caso solo tenemos dos, pues aquí se ven dos rellenitas. Al tercero nos dan lo que veo que es la recompensa del avatar de Kimping Venomizado. Al segundo, pues, la variante de Kimping Venomizada, que por cierto, increíble. Tercera recompensa, llave destacada, lo cual está muy bien. Vemos más formas de abrir cofres destacados, que no solo sea subiendo nivel de colección. Un día consigues nueve variantes de Venomizados que están aquí, de Villanos, y te pillas otro cofre. Vale, bien. Y la última y cuarta recompensa que creo que estoy tapando es uno de los nuevos emoticonos. En este caso, pues de Venom, ¿no? De lo que va la temática, chupando una piruleta de Spider-Man. Me encantan estos emoticonos, a este me gusta mucho, por ejemplo. Y me gusta que no sean fáciles de conseguir. Yo no digo que... Me gusta que se base un poco en ir coleccionando y que sea un proceso lento. Obviamente, quien pague pasta a saco y haga un pay to fast, pues lo consiga antes. Pero me gusta la idea de ir poco a poco consiguiendo... Es que va tanto de colección este juego que a mí me encanta, ¿no? Yo tenía muchas colecciones de cartas. Pero es poco a poco vas consiguiendo cosas y en algún momento tienes una exclusividad después de coleccionar un montón de villanos Venomizados. Que obviamente esto tardaremos en conseguirlo. Pero cuando lo tengamos, nos hará una ilusión que lo flipas. Y me encanta eso. Vale, ¿qué más tenemos de colección? Jim Lee, X-Men. O sea, son los dibujos de Jim Lee, de X-Men. Solo tengo a Colossus. Joder, me falta un montón, tío. Solo tengo uno. Pero fijaos, la tercera recompensa, Deadpool. 2000 tokens. Wow, me encanta lo que están haciendo, tío. Porque es una forma de... Tokens cuesta mucho conseguir. De repente nos van dando más a medida que pillamos la segunda recompensa, cuando tengamos 6 variantes. La tercera recompensa es Deadpool, con 9 variantes de estas. Muy guapa, de Jim Lee. Y tenemos luego la última, el emoticono de Magneto. Muy guapa. Muy guapa. Y luego tenemos Dan Heap. Que a mí Dan Heap me va a costar... Bueno, tengo tanta mala suerte, que como no me gustan los Dan Heap, me van a salir muchos Dan Heap. Pero fíjate, aunque me digas que los ballenas son los primeros que se verán las cositas, al menos no pueden pagar algo directamente y tenerlo. No sé si me explico. Tienes tu proceso. E incluso si una ballena paga mucho, no lo va a conseguir todo, a lo mejor. Porque a lo mejor esas variantes no salen en la tienda, o tal. O sube la colección pero no le toca esto. O sea, no es algo que pago y ya lo tengo. Es un rollo desbloquear personajes en el Tekken, ¿sabes? Que tienes que pasarte la historia varias veces. Entonces, es un rollo de ir consiguiendo cosas. Y me gusta mucho. Tenemos Dan Heap, aunque quiero uno de Kim Jacinto. Y solo han puesto estas variantes. Es verdad que hay más de Dan Heap. Yo creo que eso sí que es una tendencia un poco más comercial, que es poner bastantes nuevas. Yo solo tengo en este álbum Iron Man, que me salió hace poquito además. Y Serra, que también me salió hace poquito. Pero bueno, mira. En breves, cuando consiga otro Dan Heap. Vale, me saldrá el Cosmo. Este es monísimo. Luego, 2000 créditos, segunda recompensa, la sexta variante. Luego, es... ¡Oh! Mira que no me gusta Dan Heap, pero es muy cute. Muy cute. Muy kawaii este Cosmo, chupando como el cristal de... Bastante cookie. Y luego sería el emoticono de Cosmo con gafas, que mola mucho, tío. En la última recompensa. Me gusta mucho este añadido. Yo creo que nadie se puede quejar de este añadido extra que han hecho. De conseguir variantes y coleccionarlas. Y luego tener recompensas, tío. Desde llaves destacadas, a 2000 tokens, variantes, emoticonos nuevos. Es un añadido que no resta, tío. Que suma mucho y a mí me encanta. O sea, tengo ganas de conseguir estas variantes. Incluso las de Dan Heap. Imagínate, aunque si pueden ser las venomizadas, mejor. Y luego, claro, tendrás los emoticonos y empezarás a hacer una reventada de emoticonos. Que te van a silenciar al segundo. Hombre, sin más recompensas, siempre son bienvenidas. También saldrán variantes misteriosas en la tienda. Por oro, ¿vale? Como las variantes que ya hay. Que además pertenecerán a algunos álbumes. Para que no tengas ese rollo de, hostia, la suerte que tengo que tener para que me salga esto, ¿no? Pues no. Habrá algunos ya destinados a algunos álbumes en concreto. Obviamente las venomizadas. Lo que pasa es que tendrían que dar más oro entonces, tío. Porque se complica el tema, ¿eh? Aunque las venomizadas es algo que podría ir pillando igualmente. Y luego emotes, ¿vale? Los emotes que se han añadido a los de los álbumes. Cada uno de estos emotes es una recompensa de álbum. Aquí están, tío. Bueno, asignas tres favoritos, pero creo que estos cinco ya me salen. Entonces aquí podremos elegir equipar a todos. Vale, esto está chulo, ¿eh? También personalizar los mazos con tus emotes favoritos. Hostia, pero pensad que van a meter mucha traya aquí, ¿eh? Porque esto da para muchos, muchos emotes. Ahora empezarán con unos cuantos. Se van a meter un montón de nuevos emoticonos y historias. Ya entienda y ya veréis, ya veréis, ya veréis. Audio, nuevas voces. Atención que esto lo veremos en gameplay, pero ojalá verlo. Pero de Gela, Ultron, Apocalipsis, Infinite Onslaut y Arnim Zola. O sea que cuando entren dirán algo. No sé, yo aún no he escuchado ninguno de estos nuevos, pero tengo ganas. Sobre todo Ultron o Apocalipsis también tengo muchas ganas, tío. Además, Swarm tiene nuevos efectos de sonido. Y efectos de sonido de América Chavez actualizados. Supongo que será lamentarse, ¿no? Por lo que he visto antes de los nuevos stats. Ahora lo veremos, el nerf. Pero tiene pinta de que va a llorar al entrar, ¿eh? Artes y efectos visuales. Swarm tiene un nuevo efecto visual. ¿Vale? Así que a lo mejor jugar Descartes ahora no es mala para ver qué efectos visuales tiene Swarm. Tiendo un tema de abejas. Se han mejorado y acelerado los efectos visuales de mi Holnir para cuando hay varios Tors. Perfecto. Vamos a lo gordo ahora, chavales. Nerfeos, bufos, etc. América Chavez. Antes 6-9. Empieza al final de tu mazo. Roba esta carta en el turno 6. Ahora 2-3. Al revelarse, la carta superior de tu mazo obtiene más 2 de poder. What the fuck. Lo han cambiado completamente. Lo han cambiado. Han dicho a tomar por culo lo del tempo, tío. Con lo del robo fijo en turno 6 para asegurarte un mejor robo antes. A tomar por culo, tío. Que era la carta, América Chavez era la carta más utilizada de todo el juego, creo. O la segunda o la tercera, pero creo que era la primera. Más utilizada de todo el juego porque tenían todos los mazos, muchos mazos para el tema del tempo en el robo. Me acuerdo que lo han hecho para que entre con Sebastian Shaw. Bueno, lo de más 2 de poder podría ser Sebastian Shaw, seguramente. Pero también Deadpool, varias historias. Varias historias. Pero un tema de movimientos con Fuerza Fénix. Pero hostia, me sorprende el cambio. Es muy, muy fuerte. O sea, es muy diferente. Me recuerda el que hicieron con Spider-Man. Que antes bloqueaba y luego se llevaba una carta. Era como... Cambian completamente el arquetipo de la carta y a los mazos a los que pertenece. Yo no creo que esto sea... Claro, esto sin duda hará que se utilice muchísimo menos. Y cambiará mucho los mazos, eh. Pensad que muchos de los mazos que yo mismo he subido a YouTube llevan a América Chávez por el tema del robo. Ahora ya, todo eso... Vamos a leer a los desarrolladores porque... A ver qué dicen. Sabemos que América Chávez ha sido una carta muy querida por muchos desde la beta y esta modificación es un cambio importante. No shit. Sin embargo, la funcionalidad anterior de América Chávez era problemática y la estamos cambiando para que se ajuste mejor a nuestra filosofía de juego y al tipo de cosas que queremos que sean fuertes. Interesantes y saludables para la construcción de mazos. Filosóficamente, América Chávez no se comporta como queremos que lo hagan las cartas. La mayoría de las veces no se juega con ella ni siquiera se usa por las divertidas sinergias sino solo para el aumento de porcentaje al robar otras cartas. Lo que hace un mazo de 11 cartas. Ya. En parte entiendo el punto, eh. Porque sí que es verdad que lo tenía simplemente para robar mejor antes. Pero sí que también se utilizaba a veces en turno 6, depende cómo, porque era 9 de poder, eh. Y a veces decía, hostia, pues mira, una América Chávez no va mal. Entiendo por dónde van, ¿vale? Una carta que se juegue siempre o tanto y que implique mejorar un poco el robo dejando de jugar con una carta, aunque yo la juego a veces. Pero que no se use si no se unen de para el tema del robo. Entiendo un poco por dónde van si quieren tender hacia un juego que se utilice en todas las cartas y que sea más divertido, más loco, todo, tú, tú, tú. Pero bueno, a ver. Lo que pasa es que la nueva función de América Chávez creo que la podrían haber hecho mejor. Creo que podrían haber mantenido un poquito su poder. Más que nada porque América Chávez y los cómics, y supongo que... Bueno, y en la peli, pero sobre todo los cómics, está dopadísima, entonces no me gusta... No sé, que pongan algo que se apegue un poco al poder, ¿sabes? La América Chávez original encajaba muy bien porque tiene mucho poder y aparece en turno 6 porque puede abrir portales. Entre dimensiones. Por lo tanto, encaja que tenga 9 poder y que aparezca en turno 6 porque ella decide aparecer. Ahora es como una nueva cosa que no sé qué implica, tío. Como 2-3, es flojísima de poder y da un más 2 de poder a la siguiente. No tiene ningún sentido para América Chávez, en mi opinión. O sea, ninguno. Y yo creo que podrían haberlo hecho mejor para el tema de... La podrían haber hecho mejor para el tema de... Como nueva carta, ¿qué hacer? No me gusta lo que hace nuevo. O sea, me parece bien por qué lo cambian, su motivo, me parece bien, me parece correcto. Pero lo nuevo que han hecho no me gusta. Alioz 6-3. Al revelar se destruye todas las cartas enemigas jugadas aquí este turno, incluidas las que no se han revelado. Ahora, 6-2. Ojo, ¿eh? De 3 de poder pasa 2. Al revelar se destruye todas las cartas enemigas, sin revelar aquí. A la que se han revelado ya no las destruye. Atención, hermanos. Me gusta. Me gusta, tío. Al menos ya no funciona... No funciona... Joder. Al menos ya no funcionará siempre, ¿sabes? Da igual que se revelen o no. Es que eso es lo que me daba rabia, tío. Ahora, al menos, si se han revelado ya no las destruirá, tío. Eh... Alioz ha disfrutado... Bueno, es que no lo venía a leer el motivo, ¿vale? Estoy contento, punto. No hay más. Luke Cage. 2-2. Vale, le suben un poder. A ver qué le han hecho. Continuo, no se puede reducir el poder de tus cartas. Continuo, no se puede reducir el poder de tus cartas aquí. Ufff. Ufff. Esto es duro, ¿eh? A ver, sí que sirve, tío. Por ejemplo, con Manzing. Con Manzing sirve. Porque Manzing afecta a su ubicación y afecta muy fuerte. Manzing, Luke Cage lo veo en la misma ubicación. Pero... Por lo demás, tío. Tema Hazmat y otras historias. Si el combo de Hazmat-Luke Cage era una pasada, tío. A ver, es verdad que ahora hay muchas más cartas que bajan poder. Entonces Luke Cage ha vuelto como súper esencial. De forma que lo llevamos en todos los mazos siempre, tío. A Luke Cage, casi. No sé, no sé. Veremos, veremos. Pero yo creo que Luke Cage se va a utilizar poquito ahora. Pasará de utilizar... O sea, me da miedo que hagan lo de cartas que se utilizaban mucho, ¿no? Luke Cage, América Chavez. A pasarla a utilizarse nunca. Porque el cambio que le han hecho ha sido malo. No digo que no necesitaran un cambio. Digo que el que han hecho es malo luego. Pero bueno, a Lioz me gusta. Shadowkin también. 2-3. Al revelarse el poder de todas las cartas aquí, se resta de su poder básico original. 2-3-2-2. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pero sigue haciendo la habilidad, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Lo han bajado uno de poder. Vale, vale. Por un momento como que le habían quitado la habilidad. Digo, ¿cómo? Me la han hecho aquí. Vale, 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 vale. Solo ponen la habilidad si la cambian. Vale, vale, vale. Lo que importa es el efecto que hace. Más que... 3 de poder, 2 de poder. Da igual. Ok. Elsa Bloodstone. 2-2. Si juegas otra carta puedes llenar una ubicación. Le da más 2 de poder. Bueno, lo que hacía. 2-3. Después de que juegas una carta que llena esta ubicación, le da más 2 de poder. Solo será donde ella esté. Después de que juegas una carta que llena esta ubicación donde está Elsa. Le da más 2 de poder. Pues me parece bien, porque Elsa me tocaba... Cojones. A veces. Entonces... Este rollo Bounce y estas historias. No podía con ellos, tío. Pero sí, sí. Son cambios muy gordos, ¿ya? Los de este parche. O sea... Es una pasada. A ver, Kitty Pryde. 1-0 cuando hablando de manos a... 1-1. Lo han vuelto a poner a 1 de poder. Porque esto ya lo nerfearon. Lo han vuelto a subir. Lo han vuelto a subir, ¿sabéis por qué? ¿No? Porque han nerfeado a Elsa. O sea... Antes lo bajaron porque lo bajaba donde... Donde una zona de Elsa, ¿no? Que, bueno, igualmente puede seguir haciendo el combo, pero donde esté Elsa, ¿no? Lo que pasa es que te lo pueden neutralizar y... Perdón, Madobipo. O joder, más de alguna otra forma. Pero sí, la han vuelto a bufar un poquito porque Elsa ya no funciona tan bien. Bueno, no hay mucho más secreto. Espada de Ébano, que no la tengo, por cierto. Bueno, no tengo al Black Knight. 4-0, 4-0 continuo, no se puede destruir y su poder no se puede reducir. Joder, han bufado fuerte al Caballero Negro, ¿eh? Pues mira que a veces me habían bajado una buena espada de Ébano, que me asustaba yo. Y digo, ¿por dónde me va a entrar eso, no? ¿Dónde me he sentado? Pero ahora aún así, a pesar del poder que a veces me han llegado a bajar, ahora no se podrá destruir y no se puede reducir su poder. Bueno, ojo yo, esto es potente, ¿no? Cuidado donde se sientan. Vamos con Rabona Renslayer. Antes 2-1. Tus cartas con 1- de poder cuestan 1- de mínimo 1. De 2-1 a 2-3. Hostia, 2 de poder, cuidado, ¿eh? No está mal. Han dopado un poquito a Rabona. Gema de la mente, de Thanos. Antes 1-1 roba 2 gemas del infinito de tu mazo. Vale, que iba muy bien. Roba 2 cartas de costo 1. ¡Ostras! Buen cambio esto, ¿eh? Porque, bueno, a ver, acelerabas que pueden ser gemas también. Pero ahora a lo mejor también te vas un Ant-Man y un no sé qué. O sea, para algún mazo zoo con Thanos o alguna historia que te haga robar costes 1 de tu mazo me parece interesante. Actualización de movimientos. Las cartas no reveladas en su mayoría no se pueden mover. ¿Cómo que en su mayoría? Atención, ¿eh? Una de las reglas predeterminadas es que las cartas no reveladas suelen ser generalmente inmunes a ser destruidas, devueltas o referenciadas para efectos. Ya que no se considera que han sido jugadas. Sin embargo, esto no era cierto para los efectos de movimiento. Iniciar, claro, con Juggernaut y Aero y todo eso. Inicialmente decidimos seguir esa línea en el contenido más reciente porque las dos cartas de movimiento más prominentes en ese momento, Aero y Juggernaut, necesitaban mover cartas no reveladas para su efecto. Desde entonces hemos visto que esta inconsistencia causa más confusión de la que creemos que vale la pena. Por lo tanto, estamos estandarizando el movimiento para que afecte solo a las cartas reveladas por defecto y cualquier cosa que mueva cartas no reveladas lo indicará explícitamente. Ah, está bien eso. Por un momento he pensado que iban a quitar la opción de que Juggernaut pudiera mover algo sin revelarse, lo cual le hacía perder todo el sentido a la carta, ¿no? Pero no, es que ahora especificarán que pueden mover cartas no reveladas. Estegrón, 4-5 al horársemo una carta enemiga desde aquí hasta otra ubicación y le dan uno de poder. Bueno, ojo estegrón, ¿eh? Que tampoco la tengo. Están bufando justo las que no tengo, que es que es verdad que las esquipe, ¿eh? Justo porque no me convencían. Y ahora las están bufando. Juggernaut. Mueve aleatoriamente las cartas que tu oponente haya jugado aquí este turno. Mueve todas las cartas que hayas jugado aquí este turno. Incluidas las cartas no reveladas. Vale, lo de Spider-Man antes, por ejemplo, ahora ya no especifica luego las cartas no reveladas. En Juggernaut, sí. Eso está muy bien, ¿ves? Aero, también. Espera, espera, espera. ¿Qué han hecho con Aero? La última carta que el oponente juega este turno se mueve a esta ubicación. De 5-8 pasa 5-9. Mueve la última carta que hayas jugado en cualquier lugar a esta ubicación. Ahora puede mover una carta del turno anterior. Porque antes era la última carta que el oponente juega este turno. Mueve la última carta enemiga jugada. Guau, esto es tocho, ¿eh? Guau, esto lo cambia todo. Y tiene que estar revelada. Pero es verdad, puedes mover algo del turno anterior. Bueno, bueno, bueno. Cositas, cositas. Vaya camp, vaya pedazo de parche, tío. De bufos y nerfeos. Se ha corregido un problema que ha impedido a los jugadores ver las cartas no las da a esconder. Débil, chicos, lo han hecho. Han tardado un mes, pero han arreglado una carta que no funcionaba y había que tirarla a la basura, tío. Y mira que mola dar débil. ¡Suscríbete al canal! Chau.